El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, junto con la presidenta del DIF estatal, Karime Macías Tubilla, se reunieron con el vicepresidente de Apple Education, John Koch, el 16 de diciembre de 2015, donde expresó que el gobierno del estado busca impulsar la tecnología en los planteles de educación básica. Durante el encuentro que se llevó a cabo en Casa Veracruz, dialogaron sobre los resultados obtenidos con el programa Educación Móvil, habilidades digitales para una educación de calidad, con el cual el gobierno busca impulsar el desarrollo de los estudiantes en un ambiente tecnológico para su crecimiento individual y colectivo.